Señora Presidenta, el debate que nos trae aquí es un debate en parte anacrónico y en parte políticamente fundamental. Es contradictorio, pero me quiero explicar. Es anacrónico porque está fuera del tiempo el instituto que regula esta sociedad. Es anacrónico porque está fuera del tiempo una sociedad que ha cambiado enormemente. Esta es una sociedad laica, abierta, dinámica. La semana que viene tendremos la Semana del Orgullo Gay. Una sociedad que ha cambiado tanto. El gran problema que hay es, por eso es anacrónica, que la sociedad es laica y el Estado no. La sociedad es laica y ha cambiado y el Estado no. Por eso es profundamente necesario discutir esto políticamente. ¿Y por qué es necesario discutirlo políticamente? Fundamentalmente. Fundamentalmente, pues una cosa fundamental. Los enormes privilegios que tiene la Iglesia Católica en este país. Los enormes privilegios que tiene la Iglesia Católica en este país. Para un dato sin más, la inmatriculación. Hay miles de inmatriculaciones hechas por la Iglesia Católica. Se han inmatriculado calle entera de mi ciudad, de Córdoba. Es decir, la Iglesia Católica se aprovecha de una ley hecha por el PP para hacer el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. ¿Merece la pena discutir si esto es políticamente? Sí o no. Yo vengo de una tradición que se ha movido entre dos mundos. El mundo del nacionalcatolicismo, duro y terrible del nacionalcatolicismo, cuyo ejemplo fundamental es Cuelgamuro, el valle de los caídos. Y el mundo de hazaña, el mundo de la República, el mundo laico. Pero yo tengo una ventaja sobre otras generaciones. A mí quien me enseñó el mundo laico fue la propia Iglesia Católica, las comunidades de base, los hombres y mujeres de la Iglesia que nos dijeron que efectivamente hazaña llevaba razón. También me enseñaron la incompatibilidad del capitalismo y el cristianismo y el cristianismo. Y me enseñaron mucho más la necesidad del socialismo. Estoy en ello desde hace 40 años. Ahora, ¿dónde estamos, compañeros y compañeras, amigas y amigas? ¿Dónde estamos? Bueno, el Papa Francisco es un milagro. Me permiten ustedes esto. Es un milagro. Como fue Juan XXIII. El Papa Francisco nos da un elemento fundamental, decisivo, que es la posibilidad de construir una gran alianza por la civilización. El Papa Francisco nos da la posibilidad de luchar por salvar esta civilización, esta cultura, contra la cultura de la guerra, contra la cultura de la mercantilización, contra la cultura de la pobreza, contra la cultura de la crisis ecológica. El Papa Francisco nos da un camino que nos permite a laicos creyentes, porque los laicos somos creyentes, tenemos creencias y valores, y cristianos en una alianza por salvar el mundo en un momento excepcional. Termino. Decía una vez Tierno Galván que Dios no se olvidaba de los viejos marxistas. Yo soy mucho menos teísta. Yo solo puedo indicar que cuando veo a Jesús rodeado de militares con la bayoneta calada, siempre interpreto que ese no fue su mundo. Su mundo nunca fue ese, el que yo aprendí de mis padres y de la propia tradición. Desde esa perspectiva yo quiero decirles que efectivamente Dios siempre está detrás de los viejos marxistas, pero como yo soy más bien de Pasolini, diré que en mi caso Dios está siempre al lado de un viejo republicano comunista y ateo. Muchas gracias. Muchas gracias.